Música Ellas han elegido el trabajo más difícil. Es un trabajo 24-7, sin remuneración, y aún así meten horas extras. En su mente no existe la jubilación. Ni enfermedades, mucho menos días festivos o feriados. No hay incapacidad que valga para este trabajo, porque ellas eligieron ser mamá. Un arduo trabajo y que no ha sido fácil, pero que han tenido que enfrentar, y lo más difícil para ellas ha sido. Bueno, como madre lo más difícil de ser mamá es la educación. Como padres todos queremos que nuestros hijos sean los mejores hijos, ¿verdad? Obedientes, que busquen del Señor. Cuántas cualidades queremos nosotros para nuestros hijos, pero a veces, bueno, a veces se nos escapan de nuestras manos, pero con la ayuda del Señor sabemos que es Dios, y con la instrucción, como padres, podemos educar bien a nuestros hijos. Pero la mayor, pienso que la mayor responsabilidad es la educación. Bueno, bueno, lo más difícil de ser mamá es traer ese hijo al mundo con tanto dolor, porque parir a muchas no le duele, pero a muchas sí le duele parir. Otro es criarlo, llevarlo por buen camino es lo más difícil, porque a veces no somos perfectos, y ellos ven, ¿verdad? La imperfección en uno, y así como ellos lo ven, ellos lo imitan, y después eso trae consecuencias. Pero lo más difícil de todo es llevar a ese niño y por buen camino, porque siempre se nos va a descansar, aunque no queramos. Pienso que lo más difícil no es dar a luz a un hijo, eso es dolor, eso es algo momentáneo, y después viene la alegría y la felicidad. Pienso que lo más difícil es saber criar, tener esa sabiduría para poder orientar y darle ejemplo, primordialmente nosotros como padres a nuestros hijos, ser testimonios de ellos. Creo que es difícil, porque muchas veces no sabemos cómo manejarlo, más cuando los jóvenes son adolescentes, tienes que saber escucharlos, entenderlos, comprenderlos, tener mucha comunicación con ellos. De repente, como padres, a veces nos ocupamos de nuestro trabajo, de otras situaciones, y tenemos también que darle ese tiempo a nuestros hijos. Y es difícil, porque muchas veces tenemos que quedar bien en todos lados, y tratar de tener ese espacio para atender a nuestros hijos. Lo más difícil de ser madre es los nueve meses, cuando uno lleva a sus hijos en el vientre, porque es una nueva experiencia que uno está teniendo, y es difícil. Lo más difícil de ser mamá es levantarse de madrugada, ya que tú no puedes dormir, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Si de alguna manera, tú como hijo deseas recompensar tan siquiera un poco de lo mucho que han hecho por ti, hazlo de esta manera. Bueno, lo que esperan, lo que yo espero como madre, es unos buenos hijos, hombres de bien, que uno se sienta orgulloso de ellos, hombres profesionales más que todo, hombres que busquen de Dios en lo espiritual. Todo. Yo siento que mis hijos tienen muchas cosas que darme, principalmente siendo buenos hijos, siendo ejemplo también, ser profesionales, buenos profesionales, buenas personas, que tengan mucho también que brindar a la sociedad, y a mí como madre, como familia, muchas cosas espero de ellos. Que sean buenos hijos, que sean, toda madre anhela que sus hijos sean lo mejor, pero educarlos lo mejor que puedan. Lo que espero de mis hijos es, que sean unos siervos de Dios, que les iban con amor y temor, y que sean unos profesionales. Aún como hijos cometemos errores, pero sin duda alguna no te cambiaríamos mamá. Claro que no la cambiaría, porque a pesar de las dificultades, aunque no haya dinero en casa, me he dado cuenta que la esencia de la familia es el amor, y mi mamá me ha enseñado el verdadero amor. La verdad no lo haría, no cambiaría a mi mamá, porque siento que mi mamá ha sido una pieza clave, aparte de Dios, para mi formación, como vida, para llevar una vida, mejor dicho, de humildad y excelencia, porque yo he sido la persona que más me ha enseñado, me ha motivado a alcanzar mi meta, mi objetivo, mi logro. Y créeme que no lo haría, yo no cambiaría a mi mamá por nada en el mundo, por más que volviera a nacer, una, dos, tres veces, me lo haría. Y bueno, si yo lo hubiera a nacer, yo no cambiaría a mi mamá, porque simplemente fue voluntad de Dios que fuera ella y no otra mujer. Y bueno, la verdad no sería tan guapo como lo soy ahora si no fuera por ella, ¿no? Mi mamá me aconseja, ella me soporta, es la única mujer en este mundo que conozco que me ha soportado todo y aún así, yo le doy gracias a Dios porque ella ha sido de gran apoyo, me ha consolado muchas veces cuando he llorado. Ellas son los ángeles del cielo. Y yo creo que los errores y sus fallas como todo humano, ella siempre ha estado ahí conmigo. No cambiaré a mi mamá porque desde, se sabe que siempre desde pequeño, se sabe que el amor de madre es incondicional y que siempre el afecto y el cariño y todas las cosas que ella nos hacen a nosotros, los niños, ¿verdad? Siempre nos llegan a nuestro corazón y siento que el amor de madre siempre permanece en nuestro corazón. Y ese es el primer efecto que hace de que el amor de madre nunca cambie. No la cambiaría porque ella es un lugar que me ha dado y porque aunque ella no sea cristiana, yo le creo a Dios en la promesa que ella se va a convertir y va a conocer al Señor. Dijo Dios allá arriba. Claro que no, porque ella nos ha amado en el mundo. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Bueno, si volviera a nacer no cambiaría a mi madre por nada del mundo. Bueno, Dios me ha dado la dicha y la bendición de tener dos madres. Tengo a mi abuela que hasta el momento ha velado por mí y gracias a ella yo estoy aquí. Y a pesar de todo lo que yo he pasado, a pesar de todas las pruebas, todos los problemas que yo he tenido, ella supo cuidar de mí y cuando todo el mundo prácticamente me dio la espalda, ella dijo presente y tuvo siempre ahí conmigo. Y yo le doy gracias por todo lo que hizo por mí y gracias porque todavía está pendiente de mí y yo sé que ella quiere el bien para mí y sé que ella desea todo lo mejor en los caminos de Dios y en el Día de las Madres la felicito y espero que la pases bien. Te quiero abuelita. Tengo nervios, estoy nervioso, estoy nervioso. Por supuesto que no cambiaría a mi mamá, la razón porque tengo a la mejor mamá del mundo. A pesar de que yo he hecho muchas tratadas, he sido la única mujer que ha estado conmigo a mi lado y siempre, espalándome y cuidándome, sin importar que yo haya hecho mal que a veces, que le alce la voz. Creo que Dios me ha bendecido por la mejor mamá del mundo, yo no lo cambiaría por nada, por nada, por nada. Y así naciese siete veces, me gustaría que Dios me diera el privilegio de que ella volviera a ser mi mamá. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, 7. Porque la enseñanza que le das a tus hijos es importante. Feliz día te deseamos mamá.